Bienvenidos al presente contacto de último minuto. De inmediato nos trasladamos a Egipto con nuestro enviado especial Boris Castellano. Boris, te saludamos. Buenas tardes. Gracias por el paso a los estudios venezolanos de televisión. Nos encontramos transmitiendo desde el Cairo, donde llegó el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, a la COP27. Muchas expectativas a escala global con este encuentro, que no solamente es importante para Venezuela, sino para todo el planeta. ¿Qué propuestas trae nuestro país a este importante evento, la COP27? Bueno, llegando a Egipto, hemos tenido un buen contacto con la delegación que nos ha recibido del gobierno del presidente Al-Sisi. Hemos conversado de diversos temas de la relación bilateral. Y bueno, le hemos deseado al gobierno del presidente Al-Sisi todo el éxito. Con la participación de más de 196 países en esta cumbre del cambio climático. Yo acompañé al comandante Chávez, recuerdo, en la cumbre de Copenhagen 2009. Que se consideró una cumbre que fue un fracaso, porque se pretendió imponer una visión equivocada. Y la humanidad ha pagado bien caro el deseo y la pretensión de imponer una posición en Copenhagen. Ya el comandante Fidel Castro, en el año 92, en la cumbre de la tierra, cuando se firmó el primer convenio multilateral para atender el tema del cambio climático, en 1992 ya alertaba de que la situación pareciera irreversible. Ya en el año 92, en el 2009, le tocó al comandante de los pueblos del sur, el reclamo de los pueblos del sur. Porque se cumplan los planes de mitigación y de atención de lo que es un modelo capitalista destructivo. Que sencillamente genera la contaminación de mares, ríos, los gases de efecto invernadero que han generado, bueno, el sobrecalentamiento del planeta tierra. Y todos los efectos que padecemos, que padecemos los pueblos del sur. Venezuela trae una posición firme de acelerar los pasos para el cumplimiento de los acuerdos que ya se han firmado en el pasado. Y acelerar los procesos para que el modelo capitalista destructivo sea sustituido por un modelo humano, por un modelo respetuoso de las condiciones de vida en el planeta. Particularmente este año, la temporada de lluvia, ustedes lo saben muy bien, bueno, ha abatido a nuestra región. Esto particularmente ha abatido a nuestro país, también a Colombia, nuestra hermana Colombia, ha abatido a nuestra región. Todos los días tenemos inundaciones, derrumbes, deslaves, porque bueno, hay una acumulación de calor en el mar Caribe que genera lluvias torrenciales, que genera un acumulado excesivo de lluvias sobre puntos focales, sobre todo en la zona norte, costera del país. Son los efectos directos del cambio climático. Presidente, a propósito de lo que usted estaba mencionando, de los efectos del cambio climático, de la crisis climática, el grupo de los 77 más China está promoviendo la idea de que se ha incorporado en la agenda formal de discusión la creación de un fondo de pérdidas y daños, que se rige bajo el principio de que quien contamina paga. Paga los efectos que están ocasionando en los países más pobres el cambio climático. ¿Cuál es la postura de Venezuela ante la posible creación de un fondo de pérdidas y daños climáticos? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que exigir desde el sur del planeta es que haya un cambio en los sistemas desarrollistas altamente contaminadores del norte, de Europa, de los Estados Unidos. Fíjate tú con el conflicto de Ucrania, como Europa ha echado a un lado y ha abandonado los planes de reducción de la generación de gases de efecto invernadero y comienza a utilizar el carbón de manera excesiva. No les importa cumplir los acuerdos que se han firmado, el acuerdo de París, que se firmó en el año 2015. Ahora, sobre la arquitectura financiera, estamos de acuerdo con la propuesta del G77 más China de que se cree y se cumplan los fondos de financiamiento, sobre todo para las tareas de mitigación de los países del sur. Y para los que están contaminando hoy por hoy, aún hoy, bueno, paguen en financiamiento lo que es el proceso de mitigación y recuperación de los modelos desarrollistas. Presidente, presenten dos intervenciones, la seguridad alimentaria y también la cumbre del cambio climático. Las propuestas que va, hay mucha expectativa por lo que usted está comentando. Es una jornada de trabajo, es una jornada intensa, bueno, que empieza ahora precisamente con un conjunto de reuniones bilaterales, con un conjunto de reuniones multilaterales, con mesas de trabajo, con mesas de paneles. Nosotros vamos a intervenir en varias mesas de trabajo y vamos a intervenir también en la plenaria central donde hay 196 países. Vamos a llevar la voz de Venezuela, vamos a llevar la voz de los pueblos del sur, vamos a llevar la voz de nuestros pueblos de América Latina y del Caribe, del ALBA. Ayer estuve, antes de salir a Egipto, en la noche conversando largamente con el primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ramón González, la posición que el CARICOM va a traer. Vamos a acompañar la posición del CARICOM y vamos a llevar propuestas que permitan acelerar los cambios. Bueno, pareciera que estamos ya entrando en una etapa irreversible de los daños del cambio climático. El debate debería centrarse en qué puede hacer la humanidad hoy por hoy para dar un salto cualitativo en los acuerdos multilaterales en función del cambio climático. Ustedes también traerán la voz de Colombia, eso fue también el acuerdo que habló con el presidente Petro. Entonces se van a unir en bloque para una propuesta de rescate, de defensa a la Amazonía. Hay una propuesta que hablamos con el presidente Gustavo Petro y que también conversé con el presidente Lula da Silva el lunes pasado, que es retomar la defensa del Amazonas, la recuperación del Amazonas, y revertir de manera tajante, con mucha firmeza, todos los procesos de destrucción del Amazonas como gran pulmón del mundo. Nosotros le hemos propuesto al presidente Petro, le hemos propuesto al presidente Lula da Silva, hacer pronto una cumbre suramericana en defensa del Amazonas. Vamos a reactivar el tratado de defensa del Amazonas, la organización del tratado de defensa del Amazonas, y vamos a llevar propuestas concretas para que la humanidad y los gobiernos poderosos del mundo se comprometan a financiar la recuperación del Amazonas. Presidente, ¿cuál es el elemento diferenciador de esta cumbre con relación a anteriores cumbres, anteriores COP? El elemento diferenciador es el carácter destructivo que ha tomado el cambio climático, el carácter casi irreversible de los procesos de calentamiento global, de los procesos de deshielo de los polos, de los procesos de calentamiento y contaminación de los mares, de los ríos. Quizás lo más... en el año 1992, cuando le tocó levantar la bandera en la cumbre de la tierra al comandante Fidel Castro, quizás él decía que había tiempo para salvar el planeta, decía hay una especie en peligro de extinción, la especie humana. 1992, hace 30 años exactamente, en el 2009, el comandante Chávez decía, para cambiar el clima hay que cambiar el sistema. 2009, y ya los informes científicos denotaban que comenzaba a ser tarde. Hoy ya es tarde. Quizás es el elemento más indicador de los cambios que ha habido. Hoy ya es tarde. Ya la humanidad está enfrentando severos golpes de la naturaleza, producto del cambio climático. Nosotros en Venezuela, y en general la humanidad, y algunos científicos, quizás escépticos, dicen que se actúa con rapidez, que se actúa con profundidad en este tiempo, o no habrá tiempo para la humanidad. Muchas gracias. Bueno. Nos vemos. Hasta luego. Bien, escucharon ustedes al presidente de la República, Nicolás Maduro. Esto está ocurriendo ahorita en el Cairo, donde ya pasa de las 8 de la noche. Recordemos que hay un cambio horario de 6 horas. Y acaba entonces de llegar el jefe de Estado, quien continúa en este momento desplazándose en los espacios de la ciudad del Cairo. Pero es importante destacar que la cumbre de la COP 27 va a ser en Sharp El Sheik. Eso es una ciudad costera que se encuentra a varios kilómetros del Cairo, que es donde nos encontramos ahorita, y que se va a estar desarrollando en el transcurso de los próximos 10 días. Con estas imágenes entonces, nosotros retornamos nuevamente a los estudios en Caracas. Adelante. Gracias.